En lo que tiene que ver con la legislación ya vigente que se refiere a la Justicia Especial para la Paz, ha habido novedades, novedades que yo considero muy positivas, especialmente para los agentes del Estado, miembros de la Fuerza Pública Subyúdice. Se ha cumplido la remisión por parte del Ministerio, como lo ordena la legislación, a la Secretaría de la Justicia Especial para la Paz de 1.074 nombres de personas que están subyúdice, es decir, bajo la lupa de la justicia, pero que a nuestro juicio han cumplido ya las condiciones para gozar de libertad condicionada. Libertad condicionada que no los retira de la jurisdicción de la Justicia Especial para la Paz, sino que simplemente por haber llenado esos requisitos van libres provisionalmente a sus casas. Las condiciones son relativamente sencillas. Si son delitos leves, la libertad condicional aplica de inmediato. Si son delitos graves, tiene que haberse cumplido un requisito que es el de haber pagado ya una pena privativa de la libertad de por lo menos cinco años. ¿Por qué cinco años? Porque esa es la pena mínima que se ha acordado en la Justicia Especial para la Paz para todos los que han cometido delitos derivados del conflicto. Entonces, de esos 1074 ya la Secretaría ha remitido a los jueces de control de penas anoche 63 nombres que también a juicio de la Secretaría cumplen con todos los requisitos y que por lo tanto podrían gozar muy rápidamente de su libertad provisional. Repito, la libertad provisional no significa que se desprendan de todos los procedimientos de la Justicia Especial relacionados con la verdad, relacionados con la reparación, relacionados con una investigación propia de cada hecho que permita más que todo poner a las víctimas en el centro de los acontecimientos y que conozcan toda la verdad alrededor de los hechos. De manera que ya arrancó en pleno la Justicia Especial para la Paz. Esperemos que para nuestros hombres de las Fuerzas Armadas podamos ver su libertad en las próximas horas o días.